Mañana a las 18.30 estas zapatillas van a volver a caminar, a moverse, no lo van a hacer por la arena del desierto, aunque me traje un poquitito de arena de allá del Sahara, pero sí lo van a hacer aquí en la radio, en Ecomedios AM 1220. Lo interesante es que, desempolvada la mochila, la camisa, la camiseta de Maradona, que sé cuando podía relajarme un poco, voy a contarte cómo fue el Maratón de Sables. Es 236 kilómetros en el desierto del Sahara, forma parte de un libro, mi tercer libro, en este caso formato e-book, que voy a lanzar mañana, como te dije, 18.30, aquí en la radio, con un título bastante sugerente. Se llama, ¿y qué? Vos preguntarás por qué. Bueno, te lo vas a enterar tranquilamente mañana a las 18.30 en Ecomedios AM 1220. El Maratón de Sables, el desierto del Sahara, 236 kilómetros en la arena, en dunas, en piedras, experiencias. Un corredor, el 154, era mi número de pecheta. Un periodista, des de la redacción, le dijeron, che, tenés que ir a cubrir esta carrera. Un escritor, se ve, termina siendo una crónica. Todo eso va a formar parte del libro que vas a poder disfrutar a partir de mañana y a total beneficio, si lo compras, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Tienen que conseguir 42 juegos de mesas, de comida y mesitas de luz. Y el libro va a ser el puente, el protagonista para obtenerlas. Mañana, 18.30, Ecomedios. Mañana, 18.30, Ecomedios.